¿Sabes cuánto mide el pene más pequeño del mundo? A la hora del sexo, el tamaño es un factor importante, o al menos es un gran motivo de discusión incluso desde la antigüedad. ¿Más grande es mejor? ¿Realmente el tamaño no importa? Muchas preguntas surgen en torno a este tema y respecto a ello, ¿nunca te has preguntado cuánto puedes llegar a ser la medida mínima de un pene? Basándonos en los estudios realizados, el pene más pequeño del que se tiene registro se encontraba en Reino Unido y ¿podrías adivinar su medida? Su tamaño era tan solo de 2 centímetros y medio en estado erecto, o sea, más o menos el tamaño del pulgar de un hombre de tamaño promedio. ¿Es realmente esto posible? ¿Cómo podría explicarse? Existe un trastorno conocido como hipoplasia congénita, en la que el tronco del pene falta por completo y el glande aparece como fusionado con el bajo vientre. Sin embargo, entre los casos similares a este que se han hallado hasta el momento, el tamaño de los testículos es completamente normal. En términos de población, el país con un promedio de penes más pequeño se lo lleva la India. Parece que los hindúes son los que tienen los miembros más pequeños, ya que el asunto llegó incluso a manos estatales, cuando el Consejo Hindú de Investigaciones Médicas solicitó a los fabricantes de preservativos tallas más pequeñas, ya que las normales eran demasiado grandes y aparatosas para sus miembros. ¿Qué te parece este tema? Déjanos tu comentario. Somos Salud Sexual Masculina.